Empató a Alex Rodríguez, Miguel Cabrera sonó el madero ante Minnesota a 107 millas por hora. En cuenta de un strike sin bolas, el venezolano aprovechó una cutter a 86 millas por hora por el mismo centro y conectó fácil un imparable por el jardín izquierdo. La bola salió del bate de Cabrera a 107 millas por hora y pasó a un costado del torpedero boricua Carlos Correa que muy poco pudo hacer. Lo interesante de este hit es que ahora McGee suma 3,115 de por vida en grandes ligas y empató a Alex Rodríguez en el puesto 21 de todos los tiempos en las mayores. Además, se ubicó a 26 imparables de dar alcance a Tony Wynn, 3,141, puesto 20 de por vida. En la presente temporada de MLB 2023, Cabrera acumula 27 imparables, entre ellos un honrón y ocho dobletes. El veterano toletero venezolano de los Detroit Tigers, Miguel Cabrera, continúa haciendo historia en el mejor béisbol del mundo. A sus 40 años, poco o nada le queda por demostrar en grandes ligas y tiene asegurado un puesto en el hall de la fama de Cooperstown como uno de los mejores bateadores latinos de todos los tiempos. Pero casi a diario, escribe una nueva página de gloria en su carrera.